Me han llegado muchos perfumes, ¿quieres descubrirlos junto a mí? Pues acompáñame a ver este vídeo que va a estar súper entretenido. Hola, ¿qué tal? Para los que no me conocen, yo soy Guillén y me han llegado muchos perfumes y quiero compartirlo con ustedes y compartir esta experiencia que es inolvidable e irrepetible. Así que vamos a empezar rápidamente. El primero es un perfume de mujer y este es Oriana, que sí le he estado oliendo un poquito porque me ha causado curiosidad. Huele sumamente delicado, sexy, elegante. Está equisito. Lo estoy haciendo rápidamente este unboxing o estas primeras impresiones también para poder compartir rápidamente. Luego voy a hacer una reseña detallada de cada uno para poder compartir con ustedes. Siempre lo he usado en videos de un minuto, detalladas rápidamente para que puedan entender rápidamente el perfume, para que puedan animarse, para que puedan tener un mayor entendimiento de la fragancia. Vamos a ir rápidamente con el segundo perfume, también es femenino y este es Cacilli. Parfums de Marley, otra ricura, sabrosura. Wow, son delicados, sexys, perfumes de aromas bonitos. Luego los voy a estar reseñando. Te aseguro que están deliciosos para regalo para una mujer, para una dama, para un familiar, de repente quedan pero sensacionales. Siguiente perfume y este es Prada Lefecme. Tengo todos los Prada, me falta el de mujer. Está equisito. Mirá la botellita, la tapa dorada. Delicado, elegante, sutil. Cosa más equisita. Voy a tener que comenzar a reseñar perfumes de mujer porque de verdad que están sensacionales estos aromas, ya tengo varios. Estuve esperando uno hace mucho tiempo y es este, mira. Tonka-Cola de Mancera. Suena como gaseosa. Suena interesante. Vamos a ver rápidamente, hermanos. A ver qué tenemos el día de hoy por aquí. Tonka-Cola. Suena que va a oler a Coca-Cola. Y vamos a comprobarlo. Bueno, siempre viene con su típica bolsita. Todas las reseñas, las opiniones han sido positivas, las que he escuchado. No he escuchado ninguna mala reseña, ninguna negativa. Así que lo espero con muchas ansias. He olido el sprayer, todavía no lo he sprayado y ya sé por dónde va. Wow, tiene esa sensación efervescente y dulce como la Coca-Cola. Es sorprendente. Sí se hace acordar una gaseosa, no exactamente Coca-Cola, pero sí tiene esa sensación de efervescencia. Distinto a lo de más Mancera, vamos a irlo estudiando más. Y este casi es el 50º Mancera que tengo. Y vamos a ver cómo vamos. Ojo, hermanos, que vamos a abrir perfumes orientales. Tengo demasiados. Así que prepárate a experimentar rápidamente esta sensación de abrir los perfumes y darle la primera olida. Vamos a empezar por los Parfums de Marley, entre comillas. Y esto es Perseus. Vamos a ver qué tal Perseus. Nuevamente te enseño la cajita ya abierta. Vamos a sprayarlo y a ver qué tal. Bueno, disculpa, antes te enseño el envase. Perseus, así es como viene, tal cual. Pesa, el envase pesa. No es cualquier plastiquito. Eso es lo que me sorprende a mí, sobre todo. Huele muy bien. Hay que hacer la comparación. Creo que se hace perfectamente uno a uno. Un sprayazo en cada brazo original y clon. Y vamos a ver qué tal. Vamos con el siguiente. Y esto es Perseus Exclusive. Esta es la versión Exclusive. Vamos a ver si hay alguna diferencia, algún cambio. Estoy emocionado también. Es esto, por si acaso, donde estos? Los últimos de Maison Alhambra. La casa tan comentada y debatida en estos últimos tiempos. Vamos, el envase, la caja ya está abierta. Te la enseño por aquí también para que puedas verla. La cajita. El envase, este envase me gusta más todavía. Perseus Exclusive. Vamos a ver la sprayada. Qué tal nos va esta. Oh, esta tiene un toquecito más dulce. Oh, me ha gustado bastante, ¿eh? Mmm, muy buena. Perseus Exclusive. Perseus Exclusive. Un alhambra, un clon de Parfums de Marley Lighten. Vamos a ver qué tal. Me gustan los envases. Están bonitos. Por aquí ha venido medio peladito, pero vamos a ver qué tal el perfume. Qué es lo que importa en esto de los clones, sobre todo. Vamos a ver qué tal. Esto tiene, es como un light tone, pero un poco más floral. Es interesante. Vamos a seguirlo testeando, vamos a seguirlo probando. Ahora vamos con Jan Loewe Lobeau. Estas cajas han venido medio chancaditas. Vamos a ver rápidamente qué nos dispara el destino olfativo. Esta cajita sí está más bonita que la anterior. Me gusta más. Ya lo tenemos abierto. Es como Jan Loewe Inmortal. La misma presentación. Este es Lobeau. Lobeau. Vamos a ver cómo huele esto. Interesante. Siguiente perfume. Y este es Jan Loewe Hombre. Clown de Hombre Nómade de Louis Vuitton. Ay, ay, ay. Sona interesante. Ya tenemos la cajita. Y ya lo tenemos aquí. Vamos a probarlo. Una rosa muy interesante. Pero no teniendo el otro perfume original, siento que aquí todavía le falta más calidad para poder comparar a Louis Vuitton. Siguiente, Jan Loewe Mathier. Y tenemos ya la tita bonita. Y aquí tenemos el perfume. Me encantan las presentaciones. De verdad que te sorprenden. Te sorprenden por bastante. Es el que me gusta más de los otros tres Jan Loewe. Oh, está muy bueno. Los siguientes serán estos. Purple Wood. Y el LUT. Vamos a ver cuál. Empezamos con el LUT. Y aquí tenemos el LUT. Bonito envase. Muy similar a los de Dior Privé. También tapa imantada. Oh, qué sorpresa. Huele a un LUT atalcado. Muy interesante. Muy interesante, te lo aseguro. Oh, qué rico. Bueno, ahora vamos con Purple Boots. Purple Boots. Qué bonitos los envases. Me sorprenden realmente y sin exagerar. Ojo, todos son comprados por mí. No me han regalado nada para poder reseñarlos. O para poder dar una primera impresión. Queda aclarado porque ahora la calle está ahora. Y hay muchos que ya están vendiendo las reseñas. Qué interesantes perfumes. O sea, me están sorprendiendo estos dos de Dior Privé. Clones. Se los recomiendo sobre todo a mi hermano Luis Omar. El canal Maromare. Que un clonerazo de corazón. Wow, qué rico. Y ahora vamos con los siguientes de Tom Ford. Los que me faltan, mira. Y esto es Rose Petals. Vamos a ver rápidamente. A qué huele Rose Petals. He tenido muy buenas experiencias con todo esto de Maison Alhambra. Oh, qué rico huele este perfume. Me huele delicioso. Me sorprende que huela tan rico. Siguiente perfume que vamos a abrir. Y esto es Toscano Leather. También de Maison Alhambra. Toscano Leather por aquí. Mira la presentación, qué hermosa. Muy similar. Y es por eso que creo que... Steve Lauder demandó a esta marca de perfumes. A esta marca de clones para ser más exactos. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Oh, me sorprende. Te digo nomás que me sorprende. Qué similitud con Toscano Leather. Ya saben, siempre hay que guardar las diferencias entre clone y original. Pero la cercanía es admirable. Ahora vamos con otro que tengo. Y esto es Foul Intense. Con otro que tengo, el original. No puedo pronunciar el nombre. De repente me bajan el video. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Tengo granos expectativas para este perfume. Aquí se ha derramado un poquito. Sorprendente. Solamente puedo decir sorprendente. Sorprendente la similitud. Sorprendente el parecido. Todos estos podrían entrar en un top general de perfumes clones. Sin lugar a dudas, estoy sorprendido. Quieren otro de Tontfort. Y esto es de una casa nueva que he descubierto hace poco. Es de France World. Y esto es Ebony Fume. Clon de Ebony Fume de Tontfort también. Vamos a ver qué tal, hermanos. Es que le tengo mucho hype. Y estoy hasta ahora gratamente impresionado de todos. El envase. El envase sorprendente. Mira por aquí. Muy similar también a la versión original de Tontfort. Me encanta a mí Ebony Fume. Se acerca, se acerca. Pero este es el que veo un poquito más lejano de todos los que he probado. Va secando y van saliendo las maderitas. Bueno, vamos a ver en piel qué tal se desenvuelve, se desarrolla. Ya les estaré comentando más adelante en una reseña sobre cada uno. Así que prepárate, hermano. No te pierdas los videos que voy a ir subiendo todos los días. Y ahora tenemos uno que me han estado pidiendo mucho. The Serpent de Maison Alhambra. Clon de este perfume de Gucci. The Voice of the Snake, creo que se llama. Así que ha ayudado al momento. Qué impecable el envase. Míralo por aquí. Y ahora vamos a darle un esprayazo. Uff, uff. Qué tal cuerazo, ¿ah? Qué tal cuerazo. Me hace acordar bastante al Absolute de Gucci. Que se supone que también es el mismo que The Voice of the Snake. Wow, está muy bueno. Sensacional, sorprendente. No podría ser tan asertivo en la comparación con el original. Porque no lo tengo. Y ahora viene este que me han estado pidiendo mucho. Y me lo han estado recomendando. Imperum. Clon de Lysium de Roya. Y saben que yo soy un loco de Lysium. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué tal. No voy a exagerar ni voy a decir nada de más. Simplemente les daré mi opinión sincera. Ya tenemos aquí al Imperum. El envase es sorprendente. Miren los detalles de la tapa y todo es sensacional. Uno no se espera. Tanto acercamiento ya desde el envase. Vamos a ver ahora qué tal al esprayarlo. Tengo mucha fe. Así que tiramos el blúter. Porque me he quedado sorprendido a primera alfateada. Uf, se acerca bastante. Bastante. Podría decir que es 80%. Siempre respetando las diferencias de calidades. Ok. Sorprendente. Me he quedado anotado con esto. Hermano, ¿qué tal te pareció el unboxing? Vamos a abrir perfumes con ustedes. Es algo emocionante. Algo que te causa cierta nerviosidad. Hermano, espero que te haya gustado este video. Deja que perfume. Déjame escrito aquí en los comentarios. ¿Qué perfume te gustaría que abra? Un perfume clon. Un perfume nicho. Un perfume diseñador. Cualquier perfume. Y lo hacemos aquí en unboxing. Muchas gracias por haberte quedado hasta esta parte del video. Yo soy Guille. Te dejo un fuerte abrazo. Y nos vemos. Adiós. Adiós. After terminals. Gracias por ver el video.